Juan de Jerez. Muy buenas tardes, estimado Mashi Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador. El periodista Jerónica Gallardo, gerenta general del Banco del Estado. Ingeniero Alexis Sánchez, subsecretario de Agua y Saneamiento Ambiental. Señor Ingeniero Fernando Naranjo La Lama, prefecto de la provincia de Cumbragua. Compañera abogada Lira Villalba, gobernadora de la provincia de Cumbragua. Estimado licenciado Marcelo Calvopiña, gerente regional del Banco del Estado. Compañeros concejales que están aquí presentes. Estimado Monseñor Giovanni Pazmiño, obispo de la diócesis de Ambato. Señor Presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Cumbragua, muchas gracias por su presencia. Señora Reina de la ciudad de Peligreo y demás reinas que nos acompañan. Compañeros alcaldes de Baños, de Mocha y demás hermanos cantones que están aquí presentes. La doctora Betty Carrillo, asambleísta por la provincia de Cumbragua y demás asambleístas y delegados que están aquí presentes. Estimados homenajeados en esta sesión solemne. Señores Presidentes de las Juntas Parroquiales. Señores Presidentes Barriales. Estimados amigos de las diferentes Juntas Administradoras de Agua Potable. Querido pueblo de Peligreo. Invitados. Señor Luis Gambuatello, gerente de la Radio Centro, que están aquí presentes. Estimado ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto de la Escuela Politécnica, que nos acompañan. Amigos de los medios de comunicación. Mil gracias a todos los que, como en este momento de verdadera unción patriótica y profundo fervor de peregrinidad, han tenido la infinita bondad de asistir a esta sesión solemne y conmemorativa de los 155 años de fundación de nuestro glorioso cantón. Nuestros antecesores fundadores y ustedes nos han enseñado que la vida tiene un sentido cuando se sirve con dignidad y honor, cuando se lucha por la reivindicación y la grandiosidad de nuestra tierra, de esta tierra que nació para ser grande, como grande es el espíritu bizarro del hombre y de la mujer pelireña. Por las venas y arterias de este pueblo corren torrentes impetuosas de vigor volcánico, ardiente en civismo y trabajo creador, y no de ahora, sino desde el nacimiento como cantón. Los fenómenos naturales de los terremotos, el último, del 5 de agosto de 1949, ni las erupciones volcánicas múltiples de Mama Tungurahua, han podido diezmar el espíritu pelireño, que supo levantarse con la frente en alto, orgulloso de sus logros y conquistas. Saludos pelireños queridos, ustedes nos han ordenado a trabajar y aquí estamos de pie para cumplir con nuestro deber, con la misión encomendada, no vamos a defraudarles. No ha de ser que esta generación, la que olvide ni minimice el aporte histórico de los nitones, chiquichas, condoraguas, los zacatos, los salates, los chambiatos, los catimbos, los igualós, los guambalóes, teligotes, los alazacas. Sí, ahí están nuestras raíces históricas, pueblos laboriosos, pacíficos, pero respetados. Pelireo está viviendo uno de los procesos transformadores más importantes de su historia. Lo que tenemos ante nosotros es la oportunidad de construir entre todos un mejor Pelireo y por ende un mejor país. Y este cambio no solo será la obra solo de un gobierno o de un sector político. Las grandes transformaciones nacerán de los corazones y voluntades de todos los conciudadanos, de cada pelireño, de cada pelireña, de ustedes y de mí, que anhelamos un cantón bueno, justo y pujante. Somos un gobierno para las personas, para las familias y las comunidades donde viven. Y eso significa escuchar sus demandas y atenderles con responsabilidad. Los pelireños y pelireñas son exigentes porque han trabajado duro y quieren un cantón a la altura de sus esfuerzos y méritos. Las instituciones, tenemos que tener las capacidades para poner al servicio de las demandas de los ciudadanos y al tono de las exigencias del siglo XXI. Sin duda, podemos más. Por eso, nos comprometemos con los ciudadanos a emprender esos cambios y esos compromisos que están plasmados en el Plan Estratégico Cantonal que tenemos del año 2005 a 2025, elaborados junto con ustedes y nosotros. Y eso es la guía y el horizonte de nuestro trabajo. Varios proyectos hemos conquistado y están en marcha, gracias al trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Honorable Gobierno Provincial y demás instituciones públicas y organismos internacionales. Así, el proyecto Geoparque del Volcán Tunguragua, en el campo turístico, que involucra cinco cantones, Baños, Patate, Pelineo, Penipe y Guano, está promovido con mucho interés por el Gobierno Nacional a través del Comité Técnico de Gestión, integrado por varios ministerios del Estado Central. Un geoparque es un territorio de gran importancia científica. En estos momentos, está en la etapa de recolección de la información, la misma que se deberá entregado para la elaboración del informe final que deberá ser enviado a la sede de la UNESCO en París a finales de este año. Esperamos la designación por la UNESCO como el primer geoparque volcánico en América Latina, la cual se convertirá en una herramienta de promoción y visita turística de estos cantones. Para dar fe de este proceso del proyecto, está junto con nosotros aquí, el señor Jorge Illyes de Luca, alto funcionario en Ecuador de la UNESCO. Le pedimos que nos ayude a concretizar este objetivo, es decir, con la designación para que definitivamente mejoren las condiciones de vida turística, económica y social de estos sectores. Gracias por su visita y apoyo. Usted, señor Jorge Illyes de Luca. Por favor, solicito que se ponga de pie. Tenemos nueve cámaras de vigilancia y siete UPCs que respaldan el trabajo en seguridad junto con la Policía Nacional y la Federación de Juntas del Campesinado de Perideo. Y el nuevo y moderno Mercado República de Argentina que inauguramos hace un año con ustedes, compañera Verónica Gallardo, con el apoyo del Gobierno Nacional y del Banco del Estado. Tenemos la moderna Autovía Totora Salazaca-Felileo, gracias al apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El gran proyecto de agua potable Chiquiurco-Pelileo, que a propósito, hoy en la mañana, hemos colocado la primera tubería para el inicio de esta obra, que va a garantizar agua potable las 24 horas para el cantón y que está proyectado para los próximos 30 años de Pelileo. Y a la verdad. Gracias compañero Vicepresidente al Banco del Estado y Sinawa por apoyar a este proyecto y haga llegar un saludo en nombre de Perileo, de sus autoridades, al señor Presidente de la República, por este y por otros apoyos que tenemos desde el Gobierno Nacional. Las mancomunidades de los cantones de la provincia de Tungurahua aquí son una fortaleza. La mancomunidad de Patate Perileo, de los residuos sólidos, el 5 de junio, justamente el Día Mundial del Medio Ambiente, inauguramos el centro de reciclaje único aquí en la provincia de Tungurahua, donde estamos reciclando lo que es los residuos orgánicos y inorgánicos. La mancomunidad de tránsito, transportes y seguridad vial es una realidad en los ocho cantones de la provincia de Tungurahua, excepto el cantón Ambato. La sede de esta mancomunidad es aquí en Perileo. Esta mancomunidad está en la categoría B. Estamos asumiendo las competencias de los títulos habilitantes y la matriculación vehicular. En este mes hemos abierto las puertas ya para los ocho cantones para atender estas competencias. Y estamos teniendo también el apoyo de esta mancomunidad a través de la Asociación de Municipios del Ecuador, AME, SEMPLADES, Consejo Nacional de Competencias y la Agencia Nacional de Tránsito. Los sectores vulnerables son una prioridad para el municipio. La agroecología es impulsada por el municipio bajo el convenio que hemos firmado con el Honorable Gobierno Provincial y la Fundación SUSAID. El proyecto de mejoramiento de la atención del cliente con la instalación del programa del Cabildo en el municipio, así como también la instalación de internet gratuito en varios espacios públicos de aquí de la ciudad, estamos apoyando a toda la comunidad y fundamentalmente al sector estudiantil. para esto hemos tenido el apoyo del Banco del Estado, así como también de la Corporación Nacional de Telecomunicación, CNT. Años del deporte y la cultura son una realidad aquí en Pelileo. El mejoramiento de las vías urbana es una realidad. También la vía nueva que en estos momentos estamos ya por concluir esta nueva avenida nueva del sector del Corte, Cinco Esquinas, es una vía moderna que estamos construyendo con arbolización, con toda la señalética que se requiere para descongestionar no solamente el centro de la ciudad, sino a la provincia y al país entero. Otra de las obras viales que estamos ejecutando en forma conjunta con el gobierno provincial es la vía La Libertad San Jaloma-Salazaca, una vía que de igual manera nos va a ayudar a descongestionar la ciudad y que va a beneficiar a la provincia y al país. También hay otras vías que bajo convenio con el Honorable Consejo Provincial, a la cabeza con usted señor prefecto, estamos realizando y de igual manera con las firmas con las juntas parroquiales, tal es el caso de la obra Salad de Obraje La Clementina, que a propósito, este viernes, y gracias al pedido de las comunidades, vamos a estar ahí presente para la inauguración. El día de hoy se ha firmado con la Escuela Politécnica Nacional a través del Instituto Geofísico de Quito y el Gobierno Municipal para la cooperación técnica y científica para un proyecto de hacer de Perileo un cantón más resistente, sísmicamente y resiliente, que sea un ejemplo de la nueva planificación de construcciones mediante procesos de socialización y validación que lo realizaremos con la ciudadanía. También queremos indicarles de que con este proyecto la Asociación de Municipios del Ecuador también va a apoyarlos, también de la Secretaría de Gestión de Riesgos y también de la Embajada de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, ha hecho el compromiso de apoyar y debemos indicarles, queridos conciudadanos, estimadas autoridades nacionales, estimado señor Vicepresidente, aquí en Perileo, según la historia, tenemos cada 100 años los terremotos y nosotros, la actual administración, está preocupado porque ya estamos más de 66 años del último terremoto y no quisiéramos tener otros acontecimientos y la preocupación del Consejo Cantonal es qué estamos haciendo para estos eventos que podríamos tener. Y más que todas las ordenanzas que tenemos, nosotros estamos facultando máximo hasta tres o cuatro pisos y nosotros, con el crecimiento poblacional, nuestras construcciones están creciendo horizontalmente, invadiendo o afectando la producción que la tierra de Perileo es muy productiva. y queremos nosotros, con este análisis, con este apoyo técnico-científico de la Escuela Politécnica Nacional, con el apoyo de la Embajada Japón, queremos hacer un estudio de suelo y queremos, si es que hay este apoyo, esta colaboración, que estoy seguro que vamos a continuar, queremos crecer edificios en forma vertical. Eso es lo que hemos firmado el día de hoy y queremos el apoyo y respaldo, no solamente para las presentes generaciones, sino para las futuras generaciones que vienen. Gracias, Mashi, mi vicepresidente Jorge Glass, compañera Verónica Gallardo, compañero Alexis Sánchez, Mashi José Maldonado, yo le invité, no sé si está aquí presente, compañeros que han sido como invitados especiales, e indicarles de que con ustedes esta sesión solemne ha sido muy importante que ustedes solemnicen este aniversario. Gracias a la juventud dinámica de Perileo, gracias con Ciudadanos por darme la oportunidad de trabajar por mi tierra, que esta tierra que lo aprendí a amar desde el surco hasta las aulas de la Facultad de Medicina, donde aprendí a sanar los quebrantos del cuerpo, pero la suerte me ha permitido ahora penetrar en los dolores del pueblo para buscar remedios que rebustezcan con la lucha y la cotidiana conquista del sol, que son las industrias, la manufacturera, la agricultura. Antes de terminar, yo quiero agradecer a todas las instituciones públicas, privadas, que nos han colaborado, han apoyado para estas festividades de cantonización de Perileo. Fundamentalmente a ustedes, señores presidentes barriales, padres de familias, de las hermosas reinas, que han participado, en especial a las instituciones educativas, al señor ingeniero que está al frente de la educación del Distrito Patate y Perileo, que siempre, año tras año, nos sigue colaborando, de igual manera a las instituciones del ejército ecuatoriano, que con mucha altivez y gallardía, hoy nos han hecho presente, desfilando en esta conmemoración de un año más de vida cantonal. Por cierto, hemos tenido fallas. No tienen errores los que aún no nacen. No tienen errores los que ya están muertos. y no tienen errores los que nada hacen. Por eso le pido a ustedes, perileños y autoridades, que extiendan vuestra robusta mano para empujarme si me detengo y para invitar a levantar y seguir en la lucha por el adelanto de Perileo. Y a ustedes, perileños, hoy y siempre, siempre mi respeto, mi consideración y gratitud eterna. ¡Que viva Perileo, señoras y señores! Sexto, intervención del señor ingeniero Alexis Sánchez Miño, subsecretario de Agua Potable y Saneamiento Ambiental.